La contaminación provocó la muerte de 630.000 personas en la Unión Europea a lo largo de 2012. Esta es la cifra poco tranquilizadora que ha dado a conocer la Agencia Europea de Medio Ambiente. Estos son los datos. 400.000 muertes prematuras pueden atribuirse a la contaminación del aire y otras 12.000 están relacionadas con la contaminación acústica. El informe subraya que no todos los ciudadanos son iguales ante las diferentes formas de contaminación. Las comunidades más desfavorecidas socialmente de las ciudades europeas deben soportar un nivel más alto de contaminación del aire y también niveles de ruido más elevados. También les impacta más el cambio climático. Además, cuando estas comunidades viven en una condición de pobreza, a menudo sufren de precondiciones de salud que las hacen más vulnerables a las tensiones ambientales. La Agencia Europea también destaca que un bajo nivel educativo puede reducir la esperanza de vida en seis años respecto a quienes han podido realizar estudios. Tenemos que trabajar duro en materia de educación y mejorar así la toma de conciencia de toda la población, especialmente de los niños. Los autores del informe creen que muchas muertes se podrían evitar gracias a la prevención y defienden la creación de infraestructuras como los parques públicos o las zonas peatonales. Gracias. 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 Gracias.